Vierta una taza de la mezcla. Extiéndala uniformemente. Rompa un huevo, bátalo y distribuya sobre la mezcla. Espolvore un poco de sésamo y cebollín. Añada la salsa que le guste, hojas de cilantro, piel de wonton frito y bing. Su jam bing está hecho. Es delicioso, sí, es crujiente por dentro y muy sabroso. Jam bing, equivalente a una crepa francesa, es un alimento comúnmente visto en las calles chinas. Brian Goldberg, fundador de Mr. Bing, estudió en Harbin y Beijing, donde comía la jam bing todos los días, en el desayuno, el almuerzo y a veces en la cena. Hoy tiene su negocio en Nueva York, donde sirve esta comida a sus clientes. Antes, abrió un restaurante de jam bing en Hong Kong. Jam bing es un alimento de comodidad. Nueva York tiene un clima cambiante, de cuatro estaciones. El jam bing es bueno para este tipo de clima. Creo que hay una cultura gourmet grande aquí. En Instagram, en la cultura de YouTube, la gente siempre está contando historias acerca de los alimentos. Además de preparar comida china, Brian Goldberg disfruta cocinar y hacerlo al ritmo de la música. Para él, hacer una jam bing es como una danza. Juega con la música, al tiempo que platica con los clientes acerca de la historia del jam bing, de dónde viene, cómo se inventó y por qué los estudiantes en China lo comen todo el tiempo. Con información de la oficina de Nueva York, Estados Unidos, Noticias 5.